La Cumbia Royal La Cumbia Royal Pasito adelante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito medio lado Pasito para adelante y un pasito para atrás Un saludo al amigo Miguel Ángel Hernández de Publicaciones San Luis La Cumbia Cumbia Royal La Cumbia Royal La Cumbia Royal Pasito de costado, pasito medio lado Pasito para adelante y un pasito para atrás Pasito de costado, pasito medio lado, pasito pa' delante y pasito para atrás Gracias por ver el video